mayo 16 de 2021, Moscú, Rusia, Dmitry, Durakov, observó que algo se desplazaba en el cielo y su asombro fue grande cuando se dio cuenta de que era un ser de morfología humanoide, estas son las imágenes, en la toma podemos observar a esta entidad levitando libremente sin ninguna especie de instrumento que le permita hacer esto, veamos con atención, en esta imagen podemos ver claramente que esta entidad tiene cabeza, cuerpo y lo que parecen ser sus pies, en todo momento mantiene de forma vertical su cuerpo, por la distancia a la que se encuentra se establece que este podría ser de un tamaño considerable, no parece ser pequeño, en cámara lenta lo podemos apreciar con más claridad, ahora veamos el acercamiento de esta misteriosa entidad, la cual por cierto se presentó sobre Moscú, la capital de Rusia en pleno día, es importante considerar que a pesar de que ya en estos momentos existen prototipos de elevación para el ser humano, como son los llamados jetpacks, por medio de turbinas y otros métodos de sustentación por medio de aire y motores a reacción, en este y otros casos estas entidades no cuentan en ninguna parte de su cuerpo con alguna especie de estructura o aditamento que nos indique que esto les permite sustentarse de esta manera en el aire, estas entidades incluso se han visto desplazarse sobre el aeropuerto de los ángeles en eeuu, han sido vistos por pilotos de líneas aéreas comerciales y estos pasan muy cerca de ellas, pero en las imágenes que hemos podido analizar no encontramos la forma en que leviten libremente sin ninguna especie de aparato visible que nos indique que se trata de los llamados jetpacks, un claro ejemplo es esta entidad grabada en Izmir, Turquía en el año 2016, la mejor evidencia de todos los tiempos, el testigo de nombre Konstantin Kuchenkov a plena luz del día se dio cuenta de que en el cielo estaba desplazándose esta entidad con forma parecida a la humana, flotaba de forma controlada y en algunos momentos incluso movía lo que parecen ser sus extremidades y no se observa en ningún momento que tenga alguna especie de aparato o aditamiento que le permita sustentarse de esta forma en el aire, debido a esto podemos establecer que se trata de algo que no es un jetpack sino todo lo contrario, se trata de entidades que levitan y no sabemos de dónde son o qué están haciendo en nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!